María Pedraza María Pedraza No puedo decirlo, pobre, sin parizar En el domingo, mi hermana va a salir Una cero de la expresión de una relación caliente Y de mi vida, de mi admiración de la iglesia De lo bueno que está ahí en el alejador Pero hay gran detalle de aquí a la derecha Cada vez a la noche se ha tirado Y si no se enfrija No tengo nombre de caer hacia Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy La infelicidad cura La inocencia se ha casado Ya no soy, ya no soy La vez de mi cuerpo es daño Ahora siente el corazón Ya no soy, ya no soy La infelicidad cura La inocencia se ha casado ¡Eh, eh, eh! Ya no soy, ya no soy Ya me siento el cuerpo es daño Ahora siente el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa si yo digo? ¡Ah!